¿Qué es el espacio de coworking? El coworking no es realmente el espacio, no es el hecho de que yo les voy ahorita a mostrar estas presentaciones, no es realmente el espacio el que estamos ahorita promoviendo. Estamos promoviendo más que nada el estilo de trabajo, la forma de trabajar de nosotros, la forma en la que hemos llegado a personas, hemos llegado a lugares y nos empiezan a conocer, empiezan a saber que ahí estamos, estamos presentes. Pero mucha gente piensa a veces que somos como que alguna agencia o que somos así como que una bolsa de trabajo o un lugar algo desconocido. Bueno, déjenme, aquí les voy a explicar más que nada que somos un grupo de personas que a veces tenemos habilidades diferentes. Tenemos habilidades como diseño, desarrollo, marketing, redes, social, ventas, ingeniería, arquitectura, pintura, fotografía y todos convivimos en el mismo espacio. ¿Por convivir qué sería lo que les voy a mencionar? Bueno, por convivir es más que nada que tenemos todos proyectos, tenemos cada quien a lo mejor algún cliente, algún trabajo y siempre estamos buscando como sacar lo mejor de nosotros para cada proyecto, pero hay cosas que no alcanzamos a hacer, por decir, yo desarrollo, yo hago páginas, pero voy a hacer una página de un sitio que requiera hacer fotografía. Yo no sé tanto hacer fotografía, no tengo equipo profesional, no tengo equipo de iluminación. Entonces, ¿qué requiero? Requiero un fotógrafo, requiero alguien que retoque las fotos, requiero alguien que toque, que tome video. Entonces, necesitaría alguien buscarlo, no sé, sería mejor que lo tuviera aquí al lado, sería mejor que lo buscara lo más cercano posible. Entonces, nosotros al estar en un lugar conviviendo, trabajando, gestionándonos como freelancers, me conviene a mí estar junto con ellos, para si, en mi caso, que yo necesite de ellos, llamarlos, pedirles que colaboren conmigo, o en el caso de ellos, que necesiten de mí, que esté yo a su alcance. Es más que nada un lugar donde podemos estar en conjunto, trabajando todos, cada quien en su propio trabajo, en su propia experiencia, o colaborando en algún proyecto mucho mayor. Aquí hay que mencionarles una filosofía, no vamos más que nada por crecer individualmente, vamos por crecer en conjunto. Estamos hablando de que yo con mi experiencia te voy a ayudar a que tengas una nueva experiencia de trabajo, a que tengas un nuevo proyecto completado. Y en colaboración, cada quien va a ganar su correspondiente parte. Pero más que competir, estamos haciendo amistades, estamos aprendiendo de cómo trabajar con otras personas, estamos haciendo colaboración. No sé si alguien de aquí tenga problema con trabajar en equipo, trabajar con otra persona. Somos muchas veces muy individuales, solo trabajo conmigo, solo lo hago mejor porque no llevan mi ritmo, no llevan mi mismo pensamiento. Bueno, al estar aquí trabajando en gente en común, freelancers generalmente, pues empiezas a encontrar gente que piensa de la misma manera que tú, batalla de la misma manera que tú. Somos, tenemos experiencias iguales, triunfos, fracasos, fallas, logros, y vamos saliendo de ello poco a poco. Por eso, en esta fecha, empezamos este proyecto. Quiero que lo vean porque, digo, lo tenemos así como que en el recuerdo, pero nada más como compartirlo y que lo puedan estar viendo. Este era el espacio. Y digo era, no quiero decir como que es y es como está ahorita. Bueno, ya ha cambiado bastante. Realmente bastante. Era un espacio, algo dañado incluso. Pero como les digo, no quiero que vean el espacio. No es el espacio lo que les quiero promover. Es lo que ha dado lugar el espacio. El espacio ha dado lugar que artistas se acerquen y nos den colaboraciones como esta. Ha dado lugar a que gente experimente con lo que ha aprendido en la escuela. Lo que ha aprendido, por ejemplo, en diseño industrial. Aquí está un chavo que se llama Santiago, que nos diseñó las mesas. Y construimos nosotros las mesas a mano. Bueno, esa experiencia en la que él nos da el diseño y nosotros las armamos, fue experiencia para ambos. Él como su primer proyecto o como un proyecto. Y nosotros, el estar clavando madera, que rara vez lo hacemos. Pero ya tengo una experiencia de, oye, armé una mesa. Armé unas mesas y las pintamos y nos quedaron bien padres. Y son las mesas que usamos actualmente en el espacio. Ahí es otra colaboración. Colaboración de las paredes. Entonces, que en sí, como les digo, no es el espacio, es lo que ha atraído. Ha atraído gente que quiere ilustrar, que quiere dibujar, que quiere dejar plasmada en una pared su huella. Su colaboración con el espacio, su colaboración con el movimiento de Coworking. No tanto el lugar, sino el haber dejado huella y el haber logrado que este espacio no sea una oficina más. Que no sea un lugar con cubículos, un lugar cerrado. Un lugar donde estar trabajando ocho horas diarias e ir a veces con el ánimo más o menos. Aquí vas con gusto, porque a veces vas incluso con ganas de que, ay, tengo mucha flojera de trabajar. Tengo como que, no, no traigo ganas. Y llegas, ves que todos están trabajando, monta el tiro. O sea, tú también, tú eres freelancer. Tú también vienes aquí a colaborar. ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas para que tú saques algún proyecto? ¿Qué necesitas para que tú consigas algún cliente? Porque, precisamente, se da mucho ahí la colaboración de intercambiarse clientes. Quienes que a lo mejor yo no abarco, pero sé que hay alguien que sí lo puede hacer. Entonces, se lo paso, se lo transfiero tranquilamente. ¿Por qué? Porque no estamos peleando clientes, no estamos peleando trabajo. Trabajo, no por nada, pero a veces nos sobra. Entonces, lo que nos falta es gente que se integre a esta comunidad. Gente que conozca el espacio y haga uso de él. Que haga uso de él, no nada más en trabajar, sino que tú con lo que sabes puedes ir a impartir un curso. ¿Qué sabes? ¿Qué dominas? Aquí les gustaría preguntar a ustedes, ahorita, ¿a qué se dedican generalmente? Una palabra que me puedan decir, ¿a qué se dedican? Diseño. Publicidad. Código. Desarrollo. Industrial. Industrial. Una palabra, que me digas. ¿Me dedico a? Video mapping. Video mapping. Eso está genial. Arte. Arte. Me falta por aquí. Música. ¿Cómo? Música. Música. Fíjate, fíjate cuántas cosas tengo aquí. Aquí me gustaría que saliendo de este espacio nos conozcamos y diga, cuando yo requiera de un proyecto de video mapping, cuando yo requiera de un proyecto de desarrollo de marca, video mapping, música, código, ya tengo aquí el equipo perfecto, en este cuarto de 6x6. Bueno, ¿qué tal si este tipo de coworking yo les presento el espacio completo? Un área donde pueden ustedes explorar ese conocimiento, explorar esa experiencia. Este es un curso de secundaria. Esa experiencia en un espacio agradable, en un espacio adecuado para que podamos desarrollar nuestras habilidades, para que podamos compartir el conocimiento realmente. Este, es muy importante ver que a partir de que empezamos a abrir esto, a partir de que empezamos a hacer esto, mucha gente se empezó a interesar, oye, el coworking, sí, pero ¿qué son ellos? ¿Son agencia? ¿Son marca? ¿Qué hacen? Hay que acercarse para ver qué hacemos, hay que acercarse para ver los eventos, los cursos, los talleres, que muchas veces, o la mayoría de las veces, los hacemos gratuitos, como este. El evento del Barcan es gratuito, ¿para qué? Para que te acerques, para que no le pienses por un costo que tenga el evento. Hay eventos que llegan a costar hasta 4 mil, 8 mil pesos. No, o sea, vamos a acercarnos, vamos a lo accesible. A lo accesible, para que si me gusta, ahora sí, me meto de lleno, ¿sí? Entro de lleno. Vemos que el espacio ha crecido y ha alcanzado gente de otros países, ha alcanzado la difusión. Los coworkings actualmente están a nivel mundial. El movimiento de coworking tiene desde el 2005, empezó en San Francisco, con espacios pequeños que se abrían para que la gente los empezara a usar como freelancers, ¿sí? Hoy en día, hay ciudades donde hay hasta 50 espacios de coworking. En España, Canadá, San Francisco, son de las que más tienen, ¿sí? Hay lugares donde la gente va de un coworking a otro porque necesita el espacio, porque necesita compartir, o necesita entrevistarse, o necesita un ambiente adecuado para trabajar. Lo tenemos en el espacio. Pero no seríamos nada si no estuviera la gente ahí trabajando, si no fuera la gente a conocerlo, si no fuera la gente a tomar curso, no sé, yo no habría conocido a varias personas que aquí veo que, a los que he estado compartiendo el tiempo para impartirles algún curso, ¿sí? Es necesario que ustedes lleven la idea de que el espacio está, pero el espacio no es nada si no lo usan. A mí me gustaría verlos aquí en las siguientes semanas. Tenemos para ello pases, pases gratis para que lo puedan usar. Este pase les da el acceso a que puedan usar el espacio para trabajo de 9 a 9, como tenemos el horario, hasta los sábados de 9 a 6. Y bueno, eso es por la parte de trabajo. No todo es trabajo. También tenemos eventos, tenemos entretenimiento, cursos, conferencias, talleres en los que pueden ir también, así como en el barca, talleres en donde pueden aprender otra cosa. Este, por ejemplo, es un taller de diseño que llamamos Web Business New Sexy. Pensando en el diseño orientado a páginas web, pensando en el diseño de las páginas a que sean funcionales. ¿Alguien ha escuchado el término de experiencia de usuario? Es un tema algo truculento, porque una cosa es diseñar un botón y una cosa es hacer que un botón sea funcionalmente bien diseñado. Que sea funcional. Que tenga un motivo de existir. Cosas que, por ejemplo, se da mucho de maestros que tienen cosas de manualidades, qué hacer, se reúnen, no tienen dónde, no pueden llevar todo este material a un café y ponerlo en una mesa de café y empezar a trabajar sobre él. Tenemos suficientes mesas para poder trabajar en este tipo de cosas. Lo importante, colaboración, conocimiento, comunidad, cultura. Y pues todo esto hace ruido. Todo esto genera ruido en los medios. Nos han entrevistado ya en varios medios. Milenio, El Norte, Residente, Pulimetro, páginas y eventos. Muchas de las cosas que hacemos las tratamos de hacer en el espacio, pero otras hay que sacarlas de ahí, porque aunque estemos ahí dentro, la gente pues está en otro lado. Las distancias, lo difícil que es navegarse aquí por la ciudad, el tráfico, las zonas que piensan que están muy difíciles de acceder. Nosotros estamos en el centro, precisamente, pero es una zona en la que se puede llegar fácilmente, no está en la zona un poquito caótica del centro. Estamos accesibles. Y los eventos los hacemos generalmente gratuitos, algunos de cooperación voluntaria, en este caso como el Barcam, que tenemos la cooperación de la ayuda, que futuramente vamos a publicar a qué institución la vamos a donar. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Yo me emociono y a veces como que se me olvida que a lo mejor tienen dudas. Digo, ¿alguien me puede compartir algo de lo que hayan visto de Coworking y que me puedan decir? ¿Alguna duda? ¿Para las tarifas? Las tarifas, claro, precisamente. En la página web salen las tarifas. Ahorita las que te puedo mencionar es, tenemos mensual, semanal y diaria. La más accesible sería la diaria de 70 pesos, la semanal está en 350 y la mensual está en 1150. La mensual obviamente saldría a lo más barato, tendría costando casi 40 pesos al día contratar por el mes. Las ventajas que tiene es, tenemos internet de 200 megas, café todo el día incluido. La sala de juntas, cuando rentas por mes, tienes derecho a usar la sala de juntas por 6 horas al mes. Las salas de juntas tiene proyector, tenemos lockers, y en la tiendita, no sé si recuerden algunos que hayan conocido ahí la tiendita, tenemos la cocina completa con venta de snacks, refrigerador, micro, o sea, es una oficina completa, es un espacio para trabajar. Todo lo que tú requieras hacer ahí, pues estamos abiertos, incluso en un horario más extendido, de 9 a 9 de la noche. A veces 10, a veces 11, a veces no cerramos. Digo, llega a pasar cuando hay mucho, mucho que hacer, a veces no cerramos. ¿Alguna otra duda? ¿Continuamos? Ah, ahorita se lo voy a poner al final, es la dirección, las redes y todo. Estamos en el centro, o sea, es la zona centro, una zona que queremos de hecho reactivar, ahorita de hecho voy a pasar a eso. Queremos reactivar con ese tipo de cosas, queremos reactivar la zona centro, en el sentido de que mucha gente le rehúye, piensan que a partir de las 6 no debes entrar, que a partir de que empieza a oscurecer, el centro se vuelve un caos. La verdad, es un estigma, es nada más una leyenda. En el centro pasan cosas, en el centro hay convivencia, en el centro están ocurriendo, bueno, este fue un pasado webcamp en el TEC, ahorita voy a llegar a una parte donde tenemos estos eventos más seguidos y empezamos a sacar los eventos afuera. Este es un evento de codeo, un evento donde nos metemos al espacio a trabajar toda la noche, en desarrollar algún proyecto, en desarrollar alguna idea, y luego al final presentar lo que hiciste en el evento toda la noche. Obviamente incluye café y a veces incluye cerveza, porque también, como les digo, es trabajo, pero no todo es trabajo, hay que hacer el trabajo con diversión. Sigo más adelante, más eventos de codeo, somos mayormente desarrolladores, pero hay muchos diseñadores también. Este es otro evento parecido al Barkam, pero va más enfocado al diseño. En esta ocasión fue en la escuela Arte AC, ha sido en visuales, ha sido en el CEDIN, ya han sido varias ediciones. La modalidad de este es muy parecida, pero va a técnicas especialmente enfocadas al diseño. Lo mismo que estábamos viendo aquí, el registro, la gente que está ahí conviviendo, compartiendo, comida a veces, las mismas charlas, las charlas así como estamos ahorita, es otra foto de buena charla, ahí está nuestro amigo Netoplasma, Netoplasma hizo una colaboración en una de nuestras paredes, los invito a conocerla, los invito a verla. Impresoras 3D, un mercado que está muy explotable, y hay gente que ya lo está haciendo aquí en Monterrey, es importante que se sepa que lo está haciendo. El primer Barkam, el encedil, hace como tres años, en ese momento no existía el espacio de working, ya estábamos haciendo eventos y todavía no teníamos el espacio, todavía no estaba la dirección ni la ubicación, ni teníamos pensado que se iba a hacer, era nada más una idea. El tema de co-working tiene desde el 2005, ha ido evolucionando, y hay co-workings en todo el mundo, están los más padres, los más tecnológicos están en Japón, pero los más clásicos y los más de origen están en Estados Unidos, en San Francisco. En San Francisco hay como 30, 40 co-workers en la misma ciudad, en la misma colonia a veces. ¿Por qué se hacen muchos estos espacios? Porque estamos creando comunidad, estamos creando una forma de acercarnos a la gente. Aquí les voy a presentar este proyecto que les comentaba, el proyecto de reactivación del centro, el hashtag 64000MTY. con este hashtag lo que tú haces es, vas por el centro, ves una panadería, una pastelería, una tienda de ropa, un sastre, un negocio, lo que sea, te gusta, tómale una foto, compártelo, ponle el hashtag, que la gente sepa que están ocurriendo cosas en el centro, que la gente sepa que el centro está vivo, que no piensen que ya no hay nada que hacer ahí, que le empiezan a rehuir. Hay mercados culturales, el mercado de la luz, no sé si lo hayan escuchado, el mercado del chorro, el mercado de la purísima, que también ya ha empezado a aparecer ahí, que vamos más por la onda de dar un espacio para que los artistas, la gente que hace comida saludable, que hace cosas por la comunidad, se reúnan en un solo lugar, y ya no sea tanto como comercio, sea como que conocernos, empezar a ver qué hacemos, y obviamente vender lo que puedan diseñar, lo que puedan crear. Hay muchas actividades culturales en este mercado de la luz, la dirección del mercado de la luz es en la plaza de la luz, es en Espinosa, y este, ah, ese fue la otra calle, Platón Sánchez, Espinosa y Platón Sánchez, en el centro también, Tianguis del Chorro, ese está próximamente, entonces está ahí configurando la cuestión de permisos, municipio y esto, este está ahí al lado de nuestro espacio, ahí siempre estamos también presentes, presentes también en eventos de calidad internacional, el Hack Day ONU Habitat, estuvimos ahí dándole difusión, el International Space Challenge, de la NASA, eventos del calibre de la NASA, ahí estamos también, ¿por qué? porque el talento está ahí, porque hay gente que quiere hacer cosas, porque hay gente que quiere acercarse, primeramente a la comunidad, los invito, a conocer el espacio, a conocer las otras comunidades hermanas que tenemos, en la parte de atrás de nosotros, ya de hecho, se instalaron los chavos de Pueblo Bicicletero, un colectivo también muy conocido, que organizan pedaleadas en la ciudad, las proyecciones de Cinema Terraza, quienes ya han ido, felicidades, vamos a continuar con ese proyecto, y esperamos sugerencias, porque se nos acaban las películas, esperamos que nos subieran películas, las películas pueden ser cualquier tipo de película, en tanto se pueda disfrutar, no hay niña, y esto es gratis, o sea, eventos gratuitos que hacemos para que se acerque la gente, Cinema Terraza es uno de ellos, tenemos ahí venta de snack, el Cinema Terraza es ahí mismo en el espacio, ahorita voy a poner la dirección, ya lo había comentado, ahorita voy a poner la dirección, son proyecciones que se hacen los jueves, jueves a partir de las 8, ya cuando oscurece, tenemos la proyección, las películas las sugiere la misma gente, o tenemos una librería de películas, son más o menos alternativas, cine de arte, premiadas, clásicas, anime, ciencia ficción, etcétera, en octubre, en el 30 de octubre pusimos Scream, no, Scream, Scream, en VHS, se veían ahí los rayitos y todo, y pues son este tipo de eventos que hacemos para, como les digo, acercar a la gente, no somos el espacio, el espacio no es nada sin la gente, yo ahorita con todo lo que les compartí, han sido año y medio, un poquito más, de eventos, actividades, cursos, el curso de diseño, por ejemplo, diseño web ya tiene 8 generaciones, vamos a continuar los cursos en enero, nos hicimos colaboración con otro colectivo que está en la zona sur, el colectivo, la campana, Creative Hub, que ellos también hacen cursos como de repostería, pastelería, manualidades, bueno, ya se van a dar cursos ahí también de web, la corriente del coworking alcanza a la gente, y empieza a sembrar esa semilla que hace falta aquí en Monterrey, la semilla de la colaboración, yo no soy nada, si trabajo por mi cuenta, solamente me hago ego para mí, ego para mí, solo yo, pero si empiezo a colaborar, ya somos dos, con otro, ya somos tres, empezamos a hacer cosas en conjunto, cosas que disfrutamos en conjunto, y empezamos a colaborar, eso es el coworking, ustedes nada más con el simple hecho de haber estado en este evento, y haber asistido a esta charla, ya hicieron coworking con todos los demás, es todo. Síganos en las redes, por favor, tenemos ahí todos los stickers, nuestras tarjetas, contacto, y lo que ocupen, estamos aquí al alcance, como en el espacio. Muchas, muchas gracias. Gracias.